Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en la tienda de Target. Ahí está, he pasado todo el día en la tienda de Kroger. Bueno, lo tenemos por esta oferta rapidito, rapidito. Así es que tenemos reembolsos en la aplicación de iBota. Tenemos un reembolso de 3 dólares para este. Tenemos un reembolso de 4.50 para este. Y tenemos un reembolso de 1 dólar para este. Así es que la compra nos estará quedando a un excelente precio. Es esta marca que se llama Beloved. Así es que vámonos a pagar a ver a cómo nos queda la compra. Hola, hola, estuve saliendo de la tienda. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ay, pues una carrera del día de hoy para allá y para acá en todas las tiendas. Así es que vámonos. Hasta Bobo termina una de tantas ofertas que uno está haciendo en las tiendas. Pero estuve haciendo esta oferta excelente en Target. Así es que gracias a varias personas que la pusieron. Y pues vámonos todos a correr por la misma oferta. Así es que estas están en Target a $9.99. Esta está a $9.99. Esta compra una y otra gratis. Pero yo la estuve haciendo así porque lo vi con otra señorita. Así es que a mí me estuvo quedando a una gratis. A mí. Una gratis y la otra a 5 dólares los dos productos. Digamos los tres. Así porque yo tenía, ya estaba a punto de, de, ¿cómo se dice? Estaba a punto de completar un bono para Ibota. Así es que me quedó así. Ahorita les enseño. Uy. Ok, me quedó así. Me dio $1.50 por el bonus. Me dio $5 del bonus que ya tenía. Y me dio $8.50 de, este, de completo. Así es que como pueden ver, me salió a una excelente, me quedó excelentemente bien la compra. La primera. Entonces, tenemos cupón, estuvieron aplicando todos los cupones. Tenemos cupón de, al principio no había hecho bien la cuenta porque estaba poniendo una de $14 dólares. Pero, este, $14.99. Pero me salía muy carísimas, carísimísimas que se van hacia la luna. Así es que, tenemos cupón de $2 dólares para este, para este producto del, yo creo que es el spray, no sé. Si es el spray, el mist, el body lotion, no sé. Tenemos $1.50 para esta crema chiquita. Y tenemos un cupón de $2.50. Así, $2.50 para la velita. Así es que Ibota nos está devolviendo $8.50. La compra es muy facilita. Ahora, agarramos $2, yo estuve pagando después de los descuentos de los cupones de la tienda. Porque tenemos cupón de, cupones. Y, es para esta vela Ibota nos está dando $4.50. Para este nos está dando $3. Y para este nos está dando $1.50. Así es que nos devuelven $8.50. No sé si $1.50 por este. No, no estoy segura, pero tengo que checarlo. Y, déjenme ver. Ahorita les digo, sí, sí, de verdad. $1.50, no, $1.50. Quiero ver. No, $1.50. Perdón. $4.50, $3 dólares y $1 dólar para este y $1.50 de bonos. Y yo estuve pagando en la tienda. Estuve pagando, me salió un total de $15 dólares con 3 centavos. Aquí está con 13 centavos. Y estuve pagando con una gift card. Y de mi dinero estuve pagando $5 dólares. Así es que se puede decir que después de los reembolsos y los descuentos, la primera compra me salió completamente gratis. Como le digo, gratis para mí. Porque me devolvieron. Y la segunda, pues, me salió a $5 dólares con 13 centavos. Porque como hice dos, así es que nos vemos hasta la próxima. Si quieren correr a Target por estos productos, huelen delicioso. Yo me estuve sprayando uno y me súper encanta. Así es que vámonos por estos productos. Y espero les guste el videíto. Hasta la próxima. Bye. Bye.